El amor secreto de Demetos Demir, vacaciones en Estados Unidos, su estrategia para ocultar su relación y la creciente tensión en el mundo de las revistas. Bienvenido a mi canal de Youtube de Bajar, me encantaría que te suscribieras a mi canal y me apoyaras. Yo, amigos, vacaciones americanas y asunto secreto, el comienzo de un amor, Demetos Demir sigue siendo uno de los nombres más sonados de los últimos tiempos. Más recientemente, después de sus vacaciones en Estados Unidos, regresó a Turquía y comenzó un nuevo proyecto en Erzincan. Sin embargo, los rumores que surgieron después de sus vacaciones sugieren que Osdemir no sólo estaba en Estados Unidos de vacaciones, sino también para tener una relación secreta. La prensa sensacionalista abunda en acusaciones de que Demetos Demir pasó sus vacaciones con un conocido empresario del mundo empresarial. Si bien muchas celebridades intentan proteger su vida privada, Osdemir siguió un camino similar. El hecho de que quisiera que su relación permaneciera en secreto durante sus vacaciones en Estados Unidos parece haberles proporcionado a él y a su novia un cómodo espacio frente a la prensa por un tiempo. Sin embargo, la decisión de ocultar esta relación llamó aún más la atención, especialmente con las declaraciones del círculo cercano a Demetos Demir. Se supo que Osdemir le dijo a su círculo cercano que tenía miedo de que su relación saliera a la luz pública y apareciera constantemente en los tabloides. Aquí están todos los detalles sobre las experiencias de Demetos Demir durante sus vacaciones en Estados Unidos y los comentarios que resonaron en la revista. ¿Por qué oculta su relación? Los comentarios sobre por qué Demetos Demir ocultó esta nueva relación dieron lugar a muchas especulaciones diferentes en el mundo de las revistas. Se afirma que la razón detrás de la preferencia de Osdemir por el secreto es su miedo a agotarse debido a que sus relaciones atraen demasiada atención. En particular, el hecho de que las relaciones entre Hande Ersel y Hakann Savansi aparezcan frecuentemente en los tabloides y que la vida privada de la pareja sea comentada constantemente, explica el deseo de Demetos Demir de evitar vivir una situación similar. Al observar las dificultades que experimentaron Hande Ersel y Hakann Savansi en relación con sus relaciones y la presión sobre ellos por parte de las redes sociales y la prensa sensacionalista, Demetos Demir decidió mantener su vida privada alejada de la prensa. En sus declaraciones a su círculo cercano, Osdemir dijo, no queremos que nuestra relación esté en el ojo público. Se afirma que dijo, no queremos que la prensa nos siga constantemente e interprete cada uno de nuestros pasos. Reuniones secretas en el extranjero. Por esta razón, Demetos Demir y su novio empresario empezaron a verse más a menudo en el extranjero desde el momento en que comenzó la relación. Han hecho del secreto una estrategia para proteger tanto sus negocios como su vida privada. Las vacaciones en Estados Unidos fueron a la vez una oportunidad para que la pareja se relajara y un momento para explorar la relación en profundidad. Osdemir fue muy cuidadoso durante las vacaciones, evitó compartir cada momento en las redes sociales y se abstuvo de tomar fotografías. Esto simboliza su determinación de preservar esta relación. Sin embargo, el hecho de que su relación atrajera tanta atención en la prensa sensacionalista reforzó la decisión de la pareja de ocultarla aún más. Durante este periodo, los dos comenzaron a encontrarse en el extranjero, en lugares donde podían pasar tiempo cómodamente y lejos de los periodistas. Esta situación muestra cómo Osdemir y su amante empresario intentaron conscientemente ocultar su relación y no querían que fuera parte de sus vidas personales. El efecto de la prensa sensacionalista y el seguimiento comienza. Los rumores que surgieron tras las vacaciones de Demet Özdemir en Estados Unidos rápidamente encontraron cobertura en la prensa sensacionalista. Sin embargo, todo reveló lo convincente que fue la decisión de Demet Özdemir de mantener esta relación fuera de la vista desde el principio. Si bien la vida privada de las celebridades atrae la atención de la audiencia en las redes sociales, no se pueden ignorar las responsabilidades y expectativas que conlleva. Özdemir quería mantenerse alejado de la atención de la prensa manteniendo su relación en secreto, pero la prensa se volvió cada día más insistente sobre este tema. Las vacaciones americanas de Özdemir y lo que sucedió después muestran el gran impacto que tuvieron no sólo en él sino también en la vida privada de las celebridades del mundo de las revistas turcas. Se puede decir que los problemas que viven parejas como Hande Ersel y Hakan Savansi, cuyas vidas privadas son vigiladas de cerca, también preocupan a Demet Özdemir. Özdemir recibió el mayor apoyo de su círculo cercano durante este proceso. Los planes futuros de Özdemir y su decisión de abrir la relación al público. Entonces, ¿puede continuar a largo plazo la decisión de Demet Özdemir de ocultar su relación? Muchos famosos empiezan a compartir su vida privada con mayor libertad con el tiempo, pero este proceso no siempre es sencillo. En el futuro quedará claro cuánto tiempo más podrá Özdemir seguir ocultando completamente la relación y hasta qué punto afectará a la prensa. Durante este período en el que Özdemir actualmente prefiere mantenerse alejado de la prensa, parece que planea pasar más tiempo en el extranjero y proteger así su relación. Sin embargo, es motivo de gran curiosidad si con el tiempo tendrá que abrir su relación al público. Conclusión, ¿la privacidad devora las relaciones está comenzando una era? Las experiencias de Demet Özdemir durante sus vacaciones en Estados Unidos causaron sensación en el mundo de las revistas. Sus esfuerzos por ocultar su relación secreta hicieron aún más visibles los esfuerzos de las celebridades por proteger su vida privada. El ejemplo de la relación de Hande Ersel y Hakan Savansi apunta a un período en el que todos los aspectos de las relaciones de las celebridades eran visibles. Esta situación fue una lección importante para Demet Özdemir y su amante empresario. Demet Özdemir actuó con mucho cuidado porque no quería que su relación recibiera demasiados comentarios. Esta estrategia de privacidad de Özdemir ofrece pistas importantes sobre cómo la prensa sensacionalista turca da forma a la vida privada de las celebridades y el impacto de esta situación en las personas. De cara al futuro, todavía no está claro cuánto tiempo durará esta relación secreta y cómo Özdemir la revelará públicamente. Sin embargo, una cosa es segura, Demet Özdemir hizo un gran esfuerzo para proteger su vida privada en este proceso y esto puede presagiar una nueva era en el mundo de las revistas turcas. Comentarios y reacciones de los fans, reacciones en las redes sociales sobre la relación secreta de Demet Özdemir. Las acusaciones de que Demet Özdemir tuvo una aventura secreta con un hombre de negocios durante sus vacaciones en Estados Unidos causaron un gran revuelo en las redes sociales y los comentarios de los fanáticos. Si bien sus fans siempre han seguido con gran interés la vida privada del famoso actor, surgieron diferentes opiniones respecto a esta decisión de confidencialidad. Aquí hay algunos comentarios y reacciones de los fanáticos en las redes sociales. Disfrutamos viendo todo sobre Demet Özdemir, pero mantener su vida privada en secreto es una actitud más respetable. Creo que es la decisión correcta. Además, ella vive con mucho respeto, nunca ha expuesto su vida privada a la prensa. Debemos respeto la vida personal de todos. Espero que sea feliz. Amo mucho a Demet Özdemir, pero hay un punto al que realmente necesita prestar atención. Después de todo, puede ser muy difícil ocultar una relación. Espero que todo esté bien pronto y que se la vea más con la persona ella ama. Su felicidad es muy importante para nosotros, sus fans. Es muy lógico elegir el secreto, porque puede ser realmente difícil vivir una relación a la vista. Me pregunto con quién pasa el tiempo de Demet en Estados Unidos. Pero estoy seguro de que ella tiene una relación sana. Ella no hace daño cualquiera, ella solo se protege a sí misma. La respeto mucho. Punto comillas. Demet Özdemir todavía puede mantener una actitud positiva de una manera muy hermosa y elegante, incluso cuando está en una relación tan misteriosa. Es una persona muy profesional, podemos ver lo cuidadosa que es. Ojalá más celebridades pudieran ser tan respetuosas. Privacidad beneficia tanto a ella como a su relación. Les deseo un éxito continuo. Sí, se debe respetar la vida privada de Demet, pero hay tantos rumores. Demet tiene que tener un poco más de cuidado con las parejas a las que se sigue cada movimiento, como Hande Ersel y Hakan Savansi. Pero creo que mientras ella sea feliz, no hay problema. Demet te deseo más felicidad. Es muy natural que Demet oculte su relación. Los medios a veces pueden comentar demasiado y esto puede provocar relaciones rotas. Creo que está haciendo lo correcto para mantener una relación sana. Debería tener cuidado con su vida privada. Demet siempre merece respeto. Es muy normal que ella tenga una relación secreta mientras está de vacaciones en Estados Unidos. Creo que Demet está siendo cuidadosa y sabia como siempre. También es muy agradable que viva su relación solo para ella misma, en lugar de ponerla delante de sus ojos. Los ojos de todos. Nadie debería cuestionar el estilo de vida de Demet. Si él es feliz, nosotros también lo somos. La decisión de Demet Osdemir de mantener su vida privada en secreto es muy inteligente para proteger tanto su seguridad como su relación. Después de todo, si eres una celebridad, la prensa acude mucho a ti y tu vida privada casi se convierte en conocimiento público. Pero Demet se las arregla, esconde su relación pero es profesional. Creo que se mantiene concentrado en su vida. Respeto completamente la decisión de Demet de ocultar su relación. Hay tantos rumores que uno quiere mantenerse alejado de la prensa. Cuando todos están contentos, la prensa puede ser un gran desafío. Fue una decisión muy correcta por parte de Demet. Presta atención a esto. La respeto. Creo que es realmente emocionante creer que Demet Osdemir está teniendo una relación en secreto en Estados Unidos. Pero, por supuesto, tiene sentido que ella oculte esta relación. Cada celebridad debe proteger su relación de la atención de la prensa. Quiero que Demet siempre ser feliz. Respeto su vida personal. Creo que debería mostrarse. Fan support privacidad. La confidencialidad de la vida privada de Demet Osdemir recibió en general apoyo en las redes sociales. Los fans de Demet Osdemir acogieron con agrado la decisión del actor de mantener su vida privada en secreto tanto como respetaron su carrera. La mayoría de los comentarios son positivos y dice que está siendo cuidadoso y estratégico al respecto. Sus fans aprecian los esfuerzos de Osdemir por proteger la paz tanto de él como de su novia manteniendo su relación en secreto. Sin embargo, cada aunque los fans de Demet Osdemir hasta ahora apoyaron este secreto, el deseo de obtener más información sobre su relación no pasó desapercibido en algunos comentarios. Las especulaciones sobre su amante no identificado fueron ampliamente discutidas en las redes sociales. Mientras los fanáticos se preguntan si Demet Osdemir está feliz o no, también continúan siguiéndola en cada paso. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Quédate con salud y amor.